Buenas tardes amigos de Notimex TV, los saluda Alejandro Garza, nos encontramos en el cruce de la avenida Periférico y San Jerónimo y les queremos mostrar el pulso vehicular sobre el periférico a estas horas, un poco antes de las 3 de la tarde donde podemos ver que aunque está bastante fluido, si la carga vehicular ya se siente un poco más fuerte que en días anteriores todo esto por la pandemia que estamos sufriendo aquí en todo el territorio nacional esto nos indica que aunque seguimos en la pandemia y estamos casi al final del programa de Susana Distancia que termina con el mes, pues el pulso vehicular poco a poco va tomando un poco más de forma y pues debemos de recordar que aunque este programa de Susana Distancia ya está casi por finalizar no debemos de olvidar ni dejar a un lado todas las medidas de seguridad para evitar esta pandemia soy Alejandro Garza y los invito a que sigan conectados a través de Notimex TV